Y ahora sí, que vamos a ponernos con el corazón un poquito más blando Si es que es posible en estas fechas, a darle la bienvenida de nuevo a Mar Mar, bienvenida Gracias, gracias otra vez Nosotros la fibra siempre la tenemos sensible con los animalitos Siempre, siempre No hace falta que sea Navidad Siempre Y en este caso acompañada Mar también por Ana María, Ana María Ceña Ana María, gracias por acompañarnos Tenemos a Pipa, que es nuestra protagonista Vaya Que no se quita de tu lado Que va, Pipa es amor puro Cuéntanos la historia que hay detrás de Pipa Pues nada, Pipa apareció hace ya casi tres años, en abril Y tenía cuatro meses cuando llegó a nuestro refugio Ha cumplido ya tres años Y la pobrecita es que no ha encontrado nunca un hogar Además tiene la ismania, totalmente controlada Porque no tiene afecto a ningún órgano Toma su medicación y con eso simplemente lo tiene controlado Pero además tiene una discapacidad que no es ninguna No, realmente no es ninguna Porque no la incapacita para nada Pero sí tiene la patita un poquito atrofea Debido a que no ha comido calcio durante el tiempo de cachorro Llegó ya con... Y creemos que fue abandonada por ese mismo motivo Sí Porque venía con la patita zamba, como lo llaman Sí Bueno, ahí ya estamos viendo Tiene una vida totalmente normal Corre, juega, cariñosa, amorosa Además se ve que es una perrita sin trauma Porque aquí llegan algunos que sí que llegan más asustados Y sin embargo ya no Ella ha llegado, aquí ha saludado a todo el mundo Y además tiene esa mirada, ¿no? Siempre además está con la boca abierta Es como una sonrisa... Permanente Sí Ana, a mí me gustaría que explicaras Si Amparo me lo permite El problema, por qué Pipa está aquí Y qué problema es el que os habéis encontrado En vuestra protectora Que hay que decir se llama Mascota Sin Ruf Pues básicamente el problema es Bueno, estamos en un pueblo de aquí de Córdoba Y en el que hay una tasa de abandono bastante alta Sí Y por manos del demonio pues tenemos que cerrar Porque somos tres personas Yo ahora mismo estoy embarazada Y es muy difícil llevar un refugio Vamos a seguir ayudando lógicamente Porque el que ayuda va a ayudar siempre Pero tenemos que cerrar porque no tenemos ni ayuda económica Ni ayuda física Mucha gente pide Oye, por favor, que cerramos el refugio Sí, yo voy Por dos días que vaya a limpiar caca Sí, pero no es solo eso Yo voy festivo, día de guardar Ayer mismo estaba con ella Y era día uno que todo el mundo estaba Y yo estaba con mis perros Y es un poco... ¿Y cuánto... Y Pipa se ha quedado solita en el refugio? Sí, ahora mismo está sola Es la única que nos falta por buscarle O bien acogida O bien adopción Ya digo que es que lleva tres años con nosotros Y ha sido, vamos, imposible Ella está en casa de acogida Y nos cuentan que es maravillosa Porque ella se ha criado en un refugio Las únicas veces que ha estado fuera Sí, ha estado enferma Pero han sido ocasionalmente Pero ha vivido en el refugio Y salvo 10, 15 días que ha estado... Porque ha sido castrada Ella está castrada Y durante ese tiempo pues estaba en una casa de acogida Y la chica que la tenía Cuenta, vamos, que es una maravilla Una perra que no da ruido en casa Está súper relajada Fíjate todo lo nerviosa que está ahora Luego se lleva bien con gatos Que era algo que yo lo probé antes de que se fuera de acogida Porque yo en casa también tengo gatos Y vamos, es maravillosa Es decir, que Pipa es apta con gatos Con perros Con perros Está castrada Tiene buen carácter Sí Y tiene lesmania Que está totalmente controlada Además la perra, fíjate lo brillante que está Y es preciosa Y es preciosa Y es preciosa Gordita Y es preciosa Que bueno, esto de la leishmania Hay que romper ya un poquito La mentalidad de que un perro con leishmania Es un perro muerto Es una enfermedad que afortunadamente ya está controlada Tiene su medicación Pues como el perrito que le falta calcio O esta es la pequeña atrofia que tiene No sé si la cámara la podría... No, no se nota No se nota No, además ella anda normalmente Vamos, que no tiene problema Y bueno, y corre y juega y de todo Sí, sí, sí Y además se ha subido de un salto al señor Ella es activa jugando Luego en casa es tranquila Ya te digo, en el refugio es... Si tiene que estar tumbada, está tumbada Pero en el momento que llegamos Es verdad que expresa toda su alegría Empieza a jugar con los demás Hombre, ahora que está sola Pues más todavía cuando llegamos Amorosa al máximo por lo que veo, ¿no? Ana, que no hay manera de que te deje Bueno, yo como me siento en el refugio Encima mía todo el rato A mí me da mucha pena Y me gustaría recalcar que el refugio cierra Como dice Ana, principalmente por falta de medios económicos y humanos Que les ha costado mucho trabajo Han recogido muchos perros Más de 400 perros Más de 400 Entre años En tres años Almodóvar, ¿eh? Núcleo de Almodóvar Que no es algún perro de fuera Solo el núcleo de Almodóvar del Río 400 perros en tres años Que han conseguido Familias que los han adoptado Y Pipa, que llegó con cuatro mesecitos solo Y nadie ha preguntado por ella Cuando ha sido Es una perra 10 Es una perra tranquila Apta con perros Apta con niños Apta con gatos Que para estar en un refugio Hace sus necesidades fuera Que no se hace pipí dentro Ni caca Además, la habéis visto aquí el ratillo que ha estado Y ella es Sería ideal En su sitio que tiene ella en la parcela Hasta que no le abre No se le hace pipí o caca Y está perfectamente educada también Sería estupenda para una familia con niños O para gente joven Que le pueda dar juego En fin, a ver si Además los paseos si las sueltan Porque nosotros no solemos sacar de paseo Oye, llega a sacar 15 perros a la vez Madre mía Eso sí que tenemos que hacer una entrevista Así, con los 15 perros a la vez Y ella es súper obediente La suelta Y al momento la llama y viene Solita se ha quedado en la parcela ella Así que a ver si hay Pues este es uno de los casos Que más tocan, ¿no? Como decimos, la fibra sensible Porque está ella sola El refugio cierra Y sí que Pipa necesita de verdad Una casa Ya sea de acogida O ya sea Que es lo que a nosotros nos gustaría Un hogar permanente Tienen el número de teléfono Para llamar para adoptar a Pipa Por favor Que seguro que conocen a alguien Que tiene opción De quedarse con esta monería Que ya hemos visto que es educada Que aquí no ha dado un solo ruido Y eso que está fuera de su ambiente Con personas que no nos conocen En un sitio, hombre Pues que llama la atención también Por la cantidad de luces Que tenemos aquí Que no es un sitio En el que estar tranquila Y sin embargo ella Como pueden ver Está con Ana Nada pena ladra también Que tampoco ladran Está con Ana Como ven Totalmente tranquila Y se merece esa segunda oportunidad Mar, tenemos también que concienciar Porque llega ahora Un fin de semana En el que van a ser muchos Los cachorritos Muchos Y los animales Que lleguen a su nuevo hogar Y cuando entran Es para quedarse No es para que luego salgan Por la puerta de atrás Por favor Es que yo creo que ese es el mensaje también Que tenemos que lanzar Porque un cachorrito crece Luego se hacen mayores Y hay que creerlos igual No solamente al perrito pequeño Claro Es otro miembro de la familia Por favor El que no tenga esta mentalidad Que no coja ningún perro Porque es un ser vivo Que además Tiene muchísimos sentimientos El perro lleva 40.000 años Con el ser humano 40.000 años Entregado a él Dejó el bosque Y fue domesticado Por el hombre Hace 40.000 años Y el hombre Se ha portado muy mal Con los perros Los hemos utilizado Para muchas cosas De pastoreo De compañía Para la guerra Para De perro Policía Ahora mismo Buscar explosivos Buscar explosivos Ahora mismo Son héroes Incluso ya Se está Potenciando La detección Precoz De enfermedades Que ellos detectan Diabetes Incluso Diabetes Cáncer Ya en plan terapéutico También Para personas Que están enfermas Están postradas En su casa No se pueden mover Los beneficios Lo bueno Que es tener un perro En general Un animal Pero sobre todo Un perro A su lado Y en cambio Les hemos tratado Muy mal Nos acostumbramos A que Mucha gente Coge cachorritos Porque son muy graciosos Esos 400 perros Que Ana Y sus compañeros En Mascotas Sin Ruf Han recogido Eran perros Abandonados Entonces Yo en saquito Metido en un contenedor De basura Es que no me lo puedo creer Sí Entonces Por favor Es muy sencillo No cojan un perro Si no tienen La mentalidad De que es Un miembro De la familia Y que no Coarta la libertad Tanto como Como la gente Piensa Porque Ya se puede Ir a cualquier sitio Con perros Los hoteles Las playas Ya hay sitios Para perros En todos lados Y además A medida que la cultura De un país Avanza Avanza Su comportamiento Con los animales En no muchos años En no muchos años Afortunadamente Ya existe En muchas capitales Españolas Por supuesto Europeas Y en el resto del mundo Se permite la entrada De mascotas En restaurantes Y en otros Establecimientos De hostelería Ahora Ahora ya están acompañando Incluso a mujeres Maltratadas O sea Es un servicio El que estos animales Hacen tremendo Pues no nos portemos Así con ellos Yo creo que Ahora vienen los reyes No compremos perros Si nos hemos decidido A adoptar A tener un animal En casa Queremos Obsequiárselo A nuestra familia Que sepamos Que luego No se le quitan Las pilas Y se deja En un estante Que es que continúa Y que tienen personalidad Que no pueden pensar Efectivamente Tienen su propia manera de ser Necesitan cariño Igual que Pues que cualquier otro Miembro de la familia Y que Sadeco Está lleno De perros Magníficos Y las protectoras Están llenas De perros Magníficos Que están buscando Un hogar Y que Son muchísimo Más agradecidos Y la mayoría De ellos Además Vienen ya Educados Es una lástima Que tengamos que hablar De números Como los que ha dado Ana Si a mí con el embarazo Y me dicen Pero todavía Estás yendo al refugio Digo Sí Y de aquí hasta que Cerremos Estoy yendo al refugio Hoy con los perros ¿Qué pasa? Y tus tres perros Te vas a quedar Cuando naca la niña Digo Los tres Y viene alguno más Pues alguno más Y digo ¿Qué quieres que haga con ellos? No sé ¿Los abandonarás? Y digo Sí, claro Le dedico a salvarlos Te dicen que los abandones Es increíble Es una falta de cultura Eso denota Además sabiendo A lo que yo me dedico Pero es falta Aparte de falta de sensibilidad Es falta de cultura Porque El nivel de progreso De un país Se mide entre otros Varemos Por el trato Que le da a los animales A los animales Sin duda alguna Eso es mi familia De hecho yo ya le digo Tu hermano No sé qué No sé cuándo O a mi perro O a los que tengo en casa Cuidado con la hermana No le de ahí en la barriga Y a ellos ¿Su hermana? Cuando nacas De su hermana Exactamente Son miembros más De la familia Y Pipa quiere una familia Así que por favor Llámen al número Que está apareciendo En la pantalla Que queremos Darles la segunda oportunidad Como algunos de los perritos Que ya han pasado por aquí Afortunadamente están teniendo Y Pipa tiene que ser también Otro de esos perritos Que tengan suerte Porque ya han escuchado Su historia particular Ella toda su vida Ha estado en un refugio Y además ahora Ese refugio cierra Por lo tanto Necesita más que nunca Que alguien pueda quedarse con ella Bien como acogida Bien como familia Ya para toda la vida Mar Porque también comentamos Nosotros todas las semanas Que las familias de acogida Son fundamentales Eso es la mejor ayuda Que se puede dar A una protectora Aparte de adoptar Con responsabilidad Es la acogida Porque continuamente Se están recogiendo Animales abandonados Y hay saturación En las protectoras Protectoras Las que tengan refugio Como era el caso De Mascotas sin Ruf Porque hay muchas protectoras Que ni siquiera tienen refugio Solamente pueden funcionar Con casas de acogida La casa de acogida Solamente tiene beneficios Porque no tiene Ninguna responsabilidad Ni ningún gasto Salvo que quiera asumirlo Pero a las casas de acogida Se les ayuda Y lo único que tienen que hacer Es digamos El paso A la adopción definitiva En otra casa Habitualmente Aunque tengo que decir Que la mayoría De las casas Que acogen Es tal El grado de conocimiento Al que llegan Con el animal Que acogen Es tal El grado de simbiosis El grado de De compañía Que bueno Muchísimas Ana seguro Que lo puede decir Terminan adoptándolos Definitivamente Pero si no lo quieren Se ayuda muchísimo Muchísimo Acogiendo un animal Para que pueda entrar otro En el refugio Uno de los míos Llegó de acogida Y lleva ya un año en casa De hecho Ya se queda en casa Ya para toda la vida Sí porque es un poco Antisocial con humanos Sí Ya va cogiendo confianza Pero ha sido un poco Antisocial con humanos Y decidí que no Que no le iba a dar en adopción Porque nadie lo iba a querer Como yo Porque tiene muchas taras Como yo le digo Si lo recogimos Con fe muy cadera partida Se tuvo que operar Y le ha costado mucho La rehabilitación física Y la psíquica La tiene todavía Porque yo creo que Ha sido un perro Que no ha vivido nunca En una casa Y al cual le han pegado muchísimo Y le ha costado mucho trabajo Coger confianza conmigo misma Que llevo un año con él Y he decidido Que me lo quede yo Que te lo quedas Que se quede en casa Bueno pero ese no es el caso de Pipa Que Pipa es adoptable 100% Como podéis ver Sí, sí, por supuesto Ella es social Quiere amor Pero si es que va pidiendo amor Con esos ojitos Va pidiendo amor Amorosa, amorosa Bueno pues ese Siempre lo digo Nuestro caso de hoy Es muy peculiar Repetimos que cierra el refugio En el que Pipa está Es la única perrita Ya que queda en este refugio Y hay que buscarle Un hogar definitivo Ese es el número de teléfono Que tienen que marcar También nos pueden ayudar Compartiendo nuestra entrevista Por favor Que seguro que llega una familia Que tiene un hueco Para que Pipa forme parte de ella Mar, como cada semana Muchísimas gracias Por acompañarnos A vosotros Por ayudarles Ana un placer también Tenerte por aquí Esperemos encontrarle casa Lo antes posible Y enhorabuena Y enhorabuena por ese trabajo Que has realizado con el refugio Durante estos tres años Muchísimas gracias Gracias a ti de verdad Hay que adoptar a Pipa Por favor Que es uno de los deseos Que nosotros tenemos Para este 2019 Muy bien Muy bien Y enhorabuena por eso